El insulto estatal de la mujer concluyó el curso taller regala una hora que se impartió a 25 personas privadas de la libertad del centro de reinserción social femenil de Apisaco, con la finalidad de prevenir violencia, trabajar en emociones y la autoestima, así como romper estigmas, informó la directora del cerezo femenil Paola Vargas Sosa. La finalidad de recibir este apoyo interinstitucional es sumar sinergias a favor de ellas. Mi compromiso siempre ha sido fundamental en hacer un cambio en este lugar de manera humanista con todo lo que nosotros tenemos que cumplir con la ley de ejecución penal, pero no olvidando que ellas son mujeres, que son seres humanos y que necesitan de asistencia social fundamental de todas las instituciones que hacen sinergia con nosotros. Por su parte, la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Nidia Cano Rodríguez, destacó que este programa piloto y la interacción con las personas privadas de la libertad son oportunas para realizar diagnósticos, donde sean ellas mismas quienes expresen sus necesidades para poder atenderlas. Para nosotros era muy importante empezar a generar prevención desde espacios donde realmente han sucedido contextos de violencia. Entonces, este proyecto de Regala Una Hora también tiene un nombre que es Sanar Mediante el Arte. Entonces, para nosotros era muy importante tener una intervención en un proyecto piloto que está buscando generar diagnósticos para saber qué es lo que se necesita, para poder apostarle a incidir más en la prevención. La jefa de Oficina de Prevención de Violencia del IEM, Dulce María Díaz Lala, y el especialista Adrián Martínez Hernández, fueron los encargados de impartir el taller, donde abordaron temas como el duelo, la violencia y la resiliencia, con las personas privadas de la libertad, con la finalidad de lograr expresar emociones y desarrollar habilidades de convivencia, usando herramientas como la escritura, el dibujo y la pintura. Para Corazín Noticias, Edith López.